Ok, me dice Jonathan, que es importante. Muy bien, entonces, hemos inicio esta conferencia. Muy buenas noches, gracias por estar presente este día. Bueno, en otras actividades, una fiesta, algo muy diferente, pero nosotros hemos decidido, aprendiendo y platicando de temas muy bonitos e interesantes. Este día vamos a platicar sobre la literatura del siglo XX, como su tema, el teatro. ¿Cómo se los he venido diciendo en las conferencias pasadas? Se confirman a lo largo de la videoconferencia si se escucha cortado o si se deja de percibir la imagen, me lo hacen saber a través del chat. Voy a estar pendiente del chat para que me informe si se escucha cortado o si no se logra ver la imagen. Por el momento me dicen que sí, pero si en algún punto no se me escucha o se distorsiona la voz, por favor háganmelo saber. Bueno, así que les decía que vamos a platicar un poquito sobre la literatura del siglo XX, como subtema, el teatro. Para empezar, tenemos que identificar, cuando hablamos del siglo XX a que nos estamos refiriendo. Entonces, la lámina nos dice que el siglo XX inicia a partir del 1 de enero de 1901 y termina, o más bien dicho, terminó el 31 de diciembre del año 2000. Este periodo de tiempo también era conocido como el siglo de la vanguardización o el vanguardismo, que más adelante vamos a hablar o a profundizar un poquito más a qué se refiere esta palabra. El siglo XX también se caracterizó por muchos avances, tanto como en la tecnología, la medicina, la ciencia, y también se caracterizó por muchas circunstancias oscuras para la sociedad, ya sea la guerra, la primera, la segunda guerra mundial, que también vamos a hablar un poquito sobre eso. La diferencia o los diferentes tipos de esclavitud que se tenían, la liberación de la mujer, que ya fue tomando fuerza en este siglo. Pero más que todo por el crecimiento y desarrollo industrial, es más por lo que se conoce el siglo XX, convirtiendo a varios países, entre ellos Estados Unidos, en potencias mundiales. En este siglo en el cual potencias que ahora tenemos en nuestros días, como Estados Unidos, China, Japón, tomaron más fuerza y cobraron vida en esta carrera por el mundo tecnológico, por el mundo científico. Y es donde Estados Unidos se posiciona como el principal país que llevaba la cabeza en este desarrollo tecnológico, científico y en diferentes campos de la vida. También este siglo se destacó por la crisis y de potismos humanos en forma de regímenes totalitarios que causaron efectos tales como guerras mundiales. Creo que en sociales ya ustedes pudieron también observar y hablar un poquito sobre estos temas sociales que también ustedes podrían decir, pero eso que tiene que ver con la materia de lenguaje y literatura. Ya más adelante vamos a caer en cuenta que tiene mucho que ver y más que tener mucho que ver, quizás yo me atrevería a decir que es el meollo o es el génesis de la literatura del siglo XX. Entonces decíamos que este siglo se caracterizó o se destacó también por las crisis que sufrieron, las crisis económicas, los depotismos, los genocidios, las guerras mundiales. Toda esa tecnología que el hombre iba inventando, iba alcanzando, también surgieron para contribuir a grandes desastres humanos. Hasta el día de ahora tenemos repercusiones en la vida, en el planeta entero. En esta lámina podemos observar diferentes imágenes que nos narran por sí solas hechos históricos del siglo XX. En la primera lámina podemos contemplar grandes líderes totalitarios que marcaron el siglo XX, muchos no para bien, no con métodos un tanto ortodoxos que fueron y contribuyeron a causar muertes y destrucción en el planeta entero. Como único ejemplo podemos poner a Adolf Hitler, que ya todos sabemos todo lo que hizo, aunque en su época el país o la organización que lideraba también tenía un gran avance tecnológico y científico. Entonces ahí podemos ver las dos caras de la moneda, cómo ese avance que el hombre va persiguiendo a lo largo de la vida también se puede volver un problema tanto para la humanidad. Ahí podemos ver cómo juega esos pasos que va dando la humanidad, que si no se dan correctamente o si no se piensa bien en las actuaciones, nosotros mismos nos podemos causar la destrucción entera, también podemos ver los avances, el invento de la televisión, podemos ver en las láminas niños abandonados a causa de guerras, Hiroshima, la bomba atómica, grandes estructuras, la Torre Eiffel en Francia, sucesos históricos. No sé si ustedes ya pudieron observar o ya tienen un poco de conocimiento sobre grandes sucesos históricos que han marcado la vida de la humanidad por las guerras. En esta lámina donde aparece un tanque de guerra se hace ilusión a la época de China, donde es una imagen bien famosa donde se atraviesa una persona y se le acusa a la fuerza militar que ellos atravesaron sin piedad, sin piedad a la persona. También podemos ver en la parte de abajo a Albert Einstein, el gran científico que nos dejó grandes contribuciones a la ciencia en el mundo. Entonces, la literatura del siglo XX comprende las obras, ahí vamos entrando ya a lo que nos compete, ¿verdad? Ya vimos un poquito de historia y aterrizamos en que el siglo XX tuvo grandes sucesos que marcaron la vida de las personas en ese momento y que la siguen marcando hasta en las botellas. Entonces, hablando de la literatura del siglo XX, nos dice que comprende las obras, movimientos literarios y los autores, valga la redundancia, del mismo siglo XX. Es un siglo marcado por conflictos bélicos. Es ahí donde nosotros podemos ver cuál fue la inspiración de estos autores para comenzar a redactar sus pensamientos en libros, en obras, en escritos que ellos hacían. Cuál fue la inspiración que ellos tenían y no había otra que los conflictos que se había, ¿verdad? La vanguardización que se tenía en ese momento, todos los sucesos que acontecían, poco a poco iban marcando la vida de estos personajes y ellos a través de su arte lo daban a conocer a través de la literatura. Es un siglo marcado por los conflictos. Dijimos que sacudieron la conciencia de los escritores, la influencia de la tecnología, especialmente las artes audiovisuales como el cine y los medios de comunicación, incluso radio y televisión y los inicios del internet. La ruptura de los límites estrictos entre géneros y el intercambio entre diferentes lenguas y culturas que hacen que las obras muestren un grado de cosmopolitismo e influencias mestizas mucho mayor que los siglos precedentes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué queremos decir con esto, verdad? Que la literatura del siglo XX, aparte de todos esos conflictos de los que ya hablamos un poco, que marcaron o que dieron pauta a estos escritores, a que estos escritores reflejaran en sus obras todos esos conflictos, también hubo diferentes sucesos, ¿verdad? Tanto la conciencia, tanto los medios de comunicación que ya iban tomando un papel diferente, si recordamos en la antigüedad eran escritos papiros por los que se daban una noticia. Ya vimos en la imagen anterior que en el siglo XX inició el auge de la televisión, ¿verdad? Y fue un boom para nuestros días, ¿verdad? Les digo para nuestros días que hagamos alusión a este momento, ¿verdad? Para las personas de ese tiempo fue un gran avance, ¿verdad? Todos querían tener una televisión y todos querían observar, sentarse ahí y ver lo que estaba transmitiendo, ¿verdad? Y comenzaba a aparecer el internet, la radio ya tenía bien marcada su puesto, ¿verdad? O sea, incluso, creo que no muchos se recuerdan, pero hasta el día de ahora en El Salvador había una frase bien famosa que decía, no se puede vivir sin radio. Una cierta estación la decía muy seguido, ¿verdad? Y ese era su eslogan. Y el siglo XX fue marcado por la radio. Aparte del inicio de la televisión y el internet, que hasta el día de ahora va creciendo a pasos agigantados y va causando gran impacto en la humanidad. El siglo también se ve determinado por el auge de la industria editorial con grandes sellos. La sobrepublicación y el creciente papel de las escuelas se extienden diversos premios literarios, entre las que destaca el premio Nobel de literatura por su prestigio internacional. Y la cantidad de lectores potenciales creció gracias a la ampliación de la educación básica y las campañas de alfabetización. Entonces, ¿qué contribuyó también a la literatura del siglo XX? Si nosotros recordamos, en las épocas pasadas, por poner un ejemplo, en la Edad Media, habían grandes obras, pero no todos podían leerla. No todos podían tener acceso a estas obras. ¿Por qué? Porque no todos tenían la capacidad de saber leer y mucho menos escribir. Entonces, en el siglo XX comienzan las campañas de alfabetización. Bueno, tratando de eliminar esa ignorancia que tenían las personas. ¿A qué contribuyó esto? Contribuyó que más personas puedan leer y escribir. Y cuando las personas ya puedan leer y escribir, ellos se interesaban por comenzar a leer periódicos, historietas, libretas. Y eso ya era una ganancia para las empresas de la industria editorial. Y, aparte de ser una ganancia, ya también era un crecimiento en la literatura. Ya no solo se reducía a una cierta persona, a una cierta clase social, como era en la antigüedad, que solamente las personas adineradas o solamente los feudos podían tener acceso a la literatura. Y los plebes o el resto de la población no podían tener acceso a ella. Sino que en este siglo XX ya también la población, mayor parte de la población, porque hasta el día de ahora nosotros podemos ver que existen personas que no pueden leer y escribir. Existen personas todavía que carecen de esa enseñanza tan elemental. Pero en este siglo ocurrió ese gran crecimiento. Y, como ya lo dijimos, todo esto contribuyó a que la literatura también se fuera expandiendo. Entonces, a grandes rasgos vamos a hablar un poco sobre los grandes sucesos del siglo XX. De 1900 a 1909, el siglo se inicia con un ambiente que mezcla el optimismo por los avances tecnológicos y la nostalgia de un pasado idealizado. Ya se comenzaban los pensamientos de querer alcanzar más, de querer el hombre descubrir qué más, hasta dónde podía llegar el hombre. Entonces, con eso se inicia el siglo XX. También, la disculpa del caso que la imagen salió sobre la letra, pero nos dice que se inicia la edad de plata de la literatura. O sea, esto ocurrió en Rusia, ¿verdad? Donde también esta nación ya comenzaban sus grandes escritos que hasta el día de ahora marcan la historia de la humanidad. Y fue en este siglo donde grandes escritores, grandes autores dieron a conocer sus obras. Ya de 1910 a 1919, la segunda década está marcada por la Primera Guerra Mundial, que para muchos estudiosos marca la primera auténtica rotura literaria del siglo. ¿Qué sucede? A través de la Guerra Mundial comienzan las divisiones entre países, comienzan las muertes, comienzan el odio entre naciones, entre hermanos, entre personas, entre seres humanos, ¿verdad? Y sin ningún sentido lógico. Entonces, por eso se dice que fue la primera rotura literaria del siglo. Ya no se podía tener, por ejemplo, un acceso libre a todos los escritos que había en el mundo, sino que por la misma ideología, un tanto, como les repito, absurda, ya se sectarizaba, ¿verdad? No puedo leer esto porque me pueden tildar que soy de este bando y no puedo tampoco leer esto porque me pueden tildar que soy del otro bando, ¿verdad? Es una ruptura y un desgaste tremendo que tiene la humanidad. Así también, en 1910 a 1914, la guerra hace que todos los escritos hablen de la condición humana, la muerte, el destino europeo y la decadencia de la ética. El fin de la certeza se tradujo artísticamente en el vanguardismo, una serie de movimientos cuyo denominador común era la experimentación verbal y el uso de elementos de diferentes artes. También se inicia el modernismo anglosajón, que no tiene que ver con el modernismo estricto, senso, sino con una renovación de la narrativa que pasa la preponderancia a los Estados Unidos menos afectados por la guerra, ¿verdad? Ya se comenzaban a ver las potencias mundiales. ¿Qué país era el que sobresalía y qué país tenía el poder, tanto político como económico, para actuar en nombre de otros o para tener el control sobre cierto territorio? Les repito nuevamente que si en algún momento se escucha cortado o no se ve la imagen, me lo hagan saber para yo poder corregir los inconvenientes. De 1920 a 1929 fueron llamados los Felices Años 20. Es el nombre que recibió esta década, marcada por el deseo de olvidar los horrores de la guerra. En este tiempo comenzó a resurgir grandes personajes que marcaron o que dejaron, mejor dicho, obras o escritos, libros, que hasta el día de ahora son muy famosos. Tenemos este ejemplo que aparece en la pantalla de Pedro Salinas que nos habla sobre la literatura española del siglo XX. En castellano, la generación del XXVII combinó las influencias surrealistas y vanguardistas con la tradición lírica. Reciben su nombre de Góngora con los versos de Pedro Salinas, Gerardo Diego, Jorge Guillén o Vicente Alexandre, Jorge Luis Borges. Entonces, comenzaron a salir los poemas o más que poemas, comenzaron a salir este estilo narrativo, este estilo de escritura que nosotros creo que ya lo hemos visto en ciertas películas o en ciertas series que era estilo poético. Un ejemplo claro, no sé si alguna vez pudieron observar este personaje, Roberto Gómez Bolaño, cuando interpretaba estos años dorados que todos los versos lo hacían en rima. Entonces, en esa época, se dio el auge de este estilo bien particular. De 1930 al 39, en los años 30, vuelve la literatura más reflexiva que analiza el contexto histórico y preludia del existencialismo, como por ejemplo, la obra de André Malraus o Luis Ferdinand y Seline. Entonces, en este año, en esta década, mejor dicho, vuelven los escritos reflexivos, como nos dice la lámina, a preguntarnos sobre el porqué de las cosas, sobre el porqué de las cosas y sobre los problemas que había dejado la Primera Guerra Mundial y que afectaban en esos tiempos. De 1940 a 1949 surge el existencialismo con las obras de Jim Paul Sartre ante la angustia de un error repetitivo. Nos habíamos quedado en esta década, en la década de los 40, de los 1900, de 1940 a 1949. Una gran obra que marcó esta década fue el aparecimiento de este librito que nosotros creo que la mayoría lo tuvo que haber leído, allá por Básica, por séptimo, octavo grado, o antes, creo yo, este bonito libro que se llama El Principito, que habla sobre temas reflexivos. Como ya veníamos diciendo, en estas décadas lo importante era la reflexión de los sucesos que contencían. de 1950 a 1959 ya aparecían grandes obras que hasta el día de ahora han sido partícipes de efectos o de grandes sucesos convertidos en el cine, ¿verdad? Tanto así como esta obra tan conocida como El Señor de los Anillos que a muchas personas les causa conmoción, ¿verdad? Hay cierta población que tampoco no le gusta mucho, pero tiene muchos adeutos. Y también podemos decir que en Italia surge el neorrealismo, tanto en cinema como en literatura. La literatura fantástica crea sus obras de referencia como las sagas de las crónicas de Narnia o El Señor de los Anillos. En esta década iba comenzando la aparición de estas grandes obras estas grandes sagas que podríamos decir así fantásticas. En la década de los 60 aparecen en los países latinoamericanos la tendencia del realismo mágico que se hereda de la mezcla entre fantasía y realidad de los años precedentes. Este boom editorial da paso a nombres como Gabriel García Márquez, la naturaleza, el paisaje, la herencia mestiza, las leyendas y mitos conviven con las aportaciones del canon occidental. Entonces, aparece este gran escritor que creo que todos conocemos con sus obras bien peculiares que nos hablan sobre las culturas de las personas de Latinoamérica, de las subvivencias, cómo él interpretaba o cómo él podía plasmar en sus escritos todo lo que las personas hacían, las diferentes actividades que realizaban, ¿verdad? Estas bonitas obras que también nos hacen reflexionar y a la misma vez conocer más sobre la cultura que se estaba viviendo en esos días. En la década de los 70 marcan la convivencia de diversas tendencias simultáneas en una mezcla que será una constante hasta final del siglo. Dentro de las novelas de terror comienza a publicar Stephen King, probablemente la figura más importante del género. Igualmente se inicia en este periodo la saga de vampiros de Annie Rees que actualiza la figura y es la precursora de la moda contemporánea en torno a estos personajes. Aquí podemos ver en estas imágenes todas las diferentes obras que aparecieron en esta década. La mayoría podemos observar que son de este gran escritor, gran autor, Stephen King. En la década de los 80 está marcada por el auge de la novela histórica como demuestra el éxito de Humberto Eco o Ken Foyet la literatura de fantasía y el relato de vidas de antihéroes. En España también vuelve a una lírica gobernada por las leyes de la métrica con autores que alternan el cultivo de la poesía y de la prosa. Como ya lo vimos en décadas anteriores estas enseñanzas que no quedaron en el olvido resuelven en esta década. Ya en la última década del siglo XX no hay todavía suficiente distancia como para tener una imagen clara de lo que significó la última década del siglo XX en la literatura pero sí hay tendencias que se pueden destacar como el nacimiento de la relación con internet. ¿Qué quiere decir esto? Hasta la década del 80 podíamos decir que la literatura estaba separada por una gran brecha entre cómo leíamos los libros o las historietas o los escritos así lo podíamos llamar. Hasta entonces nosotros o las personas de esa época para contemplar o para leer un libro tenían que ir hasta una librería una biblioteca un puesto de venta de revistas pero en esta época ya se marcó la tendencia en la relación con el internet ¿verdad? Que ya comenzaban a aparecer ciertos libros o ciertos escritos que ya podían ser leídos o bajados de esta plataforma virtual. También Japón está marcada por el auge del anime el manga y su exportación a Europa lo que constituye una revalorización en el cómic como género literario. La literatura infantil ve las sagas de Robert Lawrence Steven o de Harry Potter una de las más vendidas de la historia y que supone la iniciación literaria de una generación. Creo que la mayoría también conocemos muchos cómics muchas sagas como la de Harry Potter cómics famosos o animes famosos ¿verdad? Personajes de manga ¿verdad? Creo que anime famoso podríamos destacar Dragon Ball entre otros ¿verdad? En esta lámina podemos ver sagas famosas cómics famosos que tenemos el Capitán América Iron Man Spider-Man entre otros ¿verdad? Y los mangas famosos también ¿verdad? Entonces llegamos a este punto que vamos a hablar también sobre este subtema que tiene mucho que ver en en el siglo XX en la forma de aparecer y en la forma en que tomó fuerza en este siglo XX para convertirse en lo que es en nuestros días Para empezar tenemos que contemplar un poco qué es el teatro entonces el teatro según los libros o según los autores es un arte escénico que tuvo origen en los antiguos rituales mágicos y que fue evolucionando hasta tomar la forma y complejidad que tiene hoy la palabra teatro encuentra su origen en la palabra griega teatrón ¿qué significa esta palabra? aquí podemos apreciar que significa un espacio para la contemplación esto nos da una pauta sobre su naturaleza pero también tenemos que tener claro que no es la única acepción diferentes autores también lo llaman de otra manera ¿verdad? pero para efectos de estudio lo vamos a tomar como como la única como esta acepción que también nos ayuda bastante a entenderlo ¿verdad? que es el espacio para la contemplación entonces en el siglo XX europeo viene marcado por dos fechas fundamentales que ya también las habíamos hablado ¿verdad? estas fechas son las correspondientes al inicio y fin de las dos grandes guerras mundiales que en este medio siglo se producen la primera guerra mundial que comienza en 1914 y termina en 1918 con un acontecimiento histórico capital y la segunda guerra mundial que comienza en 1939 justamente al finalizar la guerra civil española y termina en 1945 aquí podemos ver como a Europa le fue bastante difícil esta época ¿verdad? porque podemos ver como iba terminando la guerra civil española e inmediatamente comienza la segunda guerra mundial fue una época bastante oscura y bastante difícil para la literatura española pero a pesar de todo eso hay documentos importantes hay escritos y la literatura nunca se perdió eso es bien importante de destacar que a pesar de todos estos acontecimientos la literatura siempre seguía viva siempre tenía como su voz aunque muchas veces se disminuía pero siempre estaba resonante ¿verdad? para volver a surgir más después el teatro es considerado una forma de arte incluso como decíamos se lo ha categorizado como un arte escénico en este tipo de representaciones se relatan ciertas historias ¿cómo se relatan? a través de la actuación de discursos de gestos y sonidos la escenografía también juega un papel bien importante para que nosotros o para que las personas que contemplan estas obras se sientan atraídos y entiendan el porqué cómo va la historia que nos están representando estos grandes artistas el teatro es atemporal ¿qué quiere decir? que no no influye una época específica muchas veces se pueden representar obras antiguas por ejemplo la tragedia griega ¿verdad? que eran obras escritas en la antigüedad también se pueden representar obras de grandes autores relevantes contemporáneos como obras nuevas ¿verdad? eso quiere decir que es atemporal las obras teatrales siempre nos muestran características del tiempo en el que se vive eso sí es bien importante a pesar de que el teatro es atemporal las obras que se representan en él siempre tratan de representar problemas sociales o problemas de la actualidad ¿verdad? ¿para qué? para que los espectadores vayan haciendo la reflexión o vayan tomando conciencia sobre todos los aspectos fundamentales que están contribuyendo al porvenir de la sociedad entonces llegamos a la parte de componentes del teatro tenemos cuatro componentes básicos que el primero es el texto son las líneas que deben interpretar los actores ¿verdad? es el guión son los diálogos que tienen y es la idea central ¿verdad? la idea central que nos dan a conocer la dirección la tarea a desempeñar por el director es la de poder combinar en el escenario todos los elementos dramáticos ¿qué quiere decir esto? aparte de que los actores se aprenden estos textos estos guiones también es bien importante la dirección ¿quién está tras bambalinas? ¿verdad? ¿quién los está dirigiendo? ¿quién les dice? no esto se necesita una mayor expresión o esto se necesita hacerlo de una manera diferente ya vimos también en en presentaciones o en videoconferencias anteriores que también las expresiones físicas también contribuyen mucho a lo que uno quiere decir lo que uno quiere dar a entender ¿verdad? lo que sale de nuestro interior es el reflejo del exterior como decíamos en videoconferencias pasadas entonces también la acentuación es un componente bien importante del teatro esta parte del teatro es llevada a cabo por los actores e intérpretes de los textos es necesario que los actores tengan incorporadas las técnicas teatrales y vocales necesarias entonces ciertamente personas nacen con este don el don artístico ya sea que pueden tocar un instrumento que pueden cantar que pueden bailar o que son buenos artistas buenos actores buenas actrices buenos actores y también es fundamental la acentuación ¿verdad? hay muchas personas que les gusta realizar esas actividades pero muchas veces se nos hace difícil entonces lo fundamental es comenzar a educarnos un poco sobre la forma correcta de realizar esta actividad para que se haga de la mejor manera y el mensaje sea transmitido de una manera sencilla y clara ¿verdad? lo que hablábamos en en láminas pasadas la escenografía que juega un papel bien importante y también nos ubica en el contexto de la obra que se está representando ¿verdad? no vamos a ver por ejemplo una obra antigua y la escenografía contiene edificios o contiene ciertas ciudades modernas de nuestros días ¿verdad? nosotros vamos a decir no encaja nada entonces la escenografía es fundamental y en esta parte nos dice que es el decorado que acompaña y se complementa con la acentuación la misma es indicada en las obras dramáticas ¿verdad? ¿qué quiere decir esto? la escenografía y la acentuación van de la mano ¿por qué? porque si la escenografía indica que una obra es de cierta época también la acentuación tendrá mucho que ver en eso ¿verdad? recordémonos que a través de las épocas los diferentes tipos de lenguaje han venido cambiando ¿verdad? a pesar de que es el mismo castellano o es el mismo español a veces se tiene no a veces sino que se tiene a través de la época cierta acentuación o palabras se pronuncian diferentes ¿verdad? que sea con cualquier idioma ¿verdad? entonces por eso la acentuación y la escenografía les decía que vamos a esta parte que he denominado de vista de conclusión de preguntas reflexionar estas tres preguntas y sacar unas conclusiones ¿se ven las preguntas? observan las preguntas ok entonces comencemos con la primera con lo visto anteriormente me gustaría que me escriban ¿qué beneficios me ha empezado en el siglo XX? ha dejado el siglo XX pero le vamos a poner un poquito más de va a subir un nivel ya hablamos sobre el beneficio que me ha dado la tecnología sobre las construcciones las obras las ciencias pero en específico algún beneficio que ustedes digan esto marco el siglo XX por favor escribanme y me voy a estar leyendo para reflexionar sobre sus comentarios ok ok aquí estoy en el chat por el momento no 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 me dan respuestas les decía es que vamos a reflexionar o vamos a compartir la respuesta sobre esta primera pregunta pero que no nos quedemos en ah si nos dejó un beneficio científico nos dejó un beneficio tecnológico sino que nos centremos en en algún beneficio particular que nosotros sepamos ah por ejemplo nos dejó tal situación le voy a dar un ejemplo el siglo XX nos dejó la incorporación de los vehículos y estos vehículos han servido para esto y esto y esto y esto así hagamos esa dinámica para que sea más bonito y más interesante y mucho más enriquecedor para todos ok me la estoy escribiendo la respuesta nuestra la radio y la televisión vamos a ver jonathan ¿por qué tú crees que es un beneficio la radio y la televisión? ¿no? Los acuerdos de paz Paola nos hace alusión Muy interesante porque Paola nos hace alusión A aspectos de nuestro país Los acuerdos de paz ciertamente se dieron en el siglo XX En la última década del siglo XX Y ya los beneficios ya los hemos visto bastante Los hemos estudiado Quizás hasta cierto punto no acabaron del todo con los problemas que existían Pero nos dejaron muchos beneficios Nos dice Jonathan Jonathan nos decía que la radio y la televisión Yo le preguntaba a él por qué pensaba él que era un beneficio La radio y la televisión Y nos dice que porque son medios de comunicación Nos permiten mantenernos informados de los hechos que acontecen a nuestro alrededor Excelente respuesta Ciertamente la radio y la televisión son medios de comunicación Que a lo largo de este siglo XX Han venido marcando y han venido facilitando la comunicación entre las personas Ya sea por los noticieros Ya sea por los mensajes que se dan Por un simple mensaje presidencial Es un gran avance Así como el que tuvimos esta semana En la antigüedad Estos mensajes se tenían que Transmitir Por edictos Tenían que transmitir por escritos Y se tardaban meses en llegar Ahora cuando sucede por ejemplo un acontecimiento importante Un terremoto Un tsunami Va a haber un fenómeno atmosférico A través de la radio y la televisión Nosotros lo podemos saber al instante Y podemos llegar a sinfines de lugares Que físicamente no podemos llegar Podemos conocer noticias del otro lado del mundo Y nosotros aquí bien tranquilos Sin movernos Entonces es un gran beneficio que nos ha dejado el siglo XX Entonces Ya vamos sacando nuestras propias conclusiones Pasemos rápidamente a la siguiente pregunta Esta siguiente pregunta va encaminada al subtema Que hablamos un poquito Que es el teatro ¿Han tenido la oportunidad de ir a un teatro Y presenciar alguna obra? Ya vimos los diferentes tipos de teatro ¿Algunos de ellos ustedes han podido asistir Y presenciar alguna obra? Me gustaría saber ¿Qué obra han presenciado? Ah, muy interesante Melanie nos dice Que presenció Luz negra Vamos a ver si alguien más ha presenciado Otra obra Mariana nos dice Júpiter Ah, muy interesante ¿Verdad? Que bien que hemos podido Asistir a una obra de teatro Y a un teatro como tal Y presenciar estas obras Vamos a ver si alguien más Nos dice Drácula Ah Vemos que Paola nos dice Que ha presenciado esta obra de Drácula Algo bien clásico Y que Que se fue para Para el lado de De la ficción ¿Verdad? Justamente este personaje es muy Trascendental en la historia Mucho se especula Si existió Si no existió En esta obra también nos habla Sobre su 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 obrar Sobre Cómo era Sobre lo que hacía Muy interesante Muy interesante Paola Te felicito Vamos a ver si alguien más Muy bien Entonces pasamos a la siguiente pregunta Pero me alegra bastante De que ustedes hayan Podido Presenciar estas obras de teatro Ya vemos que Tanto Melanie como Jonathan Comparten la misma obra Que han podido Compartir esta obra Luz Negra ¿Verdad? Que es una obra De Del teatro absurdo Así se le denomina Del género dramático Y un tanto De fantasía ¿Verdad? Entonces los felicito Los felicito Y los invito a que sigan A que sigan Interesándose por este Por estas bonitas obras Y por este bonito pasatiempo ¿Verdad? Entonces vamos A la tercera pregunta Que ya es la última ¿Cuál es el beneficio Que observamos del teatro? Ya vimos el beneficio Que nos dejó el siglo XX Ahora veamos el beneficio Que nosotros podemos observar Del teatro ¿Verdad? Aparte del pasatiempo Que nosotros Realizamos ¿Verdad? ¿Cuál es el beneficio Que nosotros podemos ver? O podemos presenciar Vamos a ver ¿Qué me dice? Melanie está escribiendo Esperemos que La respuesta de Melanie ¿Cuál es el beneficio Que observamos Del teatro? A ver ¿Quién más nos da su punto de vista Sobre Algún beneficio Que ustedes le observen Al teatro Como tal ¿Verdad? La culturalización Es un aspecto Bien importante Un aspecto Bien importante Porque Por ahí dice Una frase muy famosa Es fundamental Conocer la historia Es trascendental Saber de donde venimos Para nosotros Poder Distinguir Hacia donde vamos Y cierta Y cierta Y cierta Novela Cierta Serie Nos dejaba un mensaje Que decía Quien no conoce la historia Está condenado A repetir Entonces También podemos decir Que no se culturiza Nunca va a salir Del lugar donde está Nunca va A distinguir Más allá De lo que tiene frente Es bien bonito Lo que dice Melanie Que la culturalización Es un beneficio Que nos deje el teatro Sí Correcto Nos despierta Más sentidos Nos despierta Más sentidos Claro Claro que sí ¿Verdad? A través del teatro Y a través De las diferentes obras Nosotros podemos Podemos apreciar Y créanme Muchas veces No es fácil Entender A qué se está Refiriendo El actor O la actriz Con cierta Palabra O con cierta Frase O con cierta Acción Que realiza Así que Nuestros sentidos Si nosotros Estamos prestando La debida atención Están poniendo Ágiles Están Agilizando De una gran manera Que eso Nos va a contribuir A la vida diaria Al estudio Al trabajo En los quehaceres Muy bien Lo que dice Melanie Nos despierta Los sentidos Y nos ayuda A culturizarlos Muy bien Melanie Y Mariana Están escribiendo Muy bien Muchas gracias Por su colaboración También estoy pendiente De lo que nos dice Y vemos que Poco a poco Vamos sacando Estas conclusiones Que Más que yo Decirlas O sacarlas De alguna De algún libro De alguna página De internet Ustedes mismos Las van construyendo Gracias Gracias al teatro Podemos ser parte De un mundo Mágico Muy bonita Muy bonita Expresión Mariana Como ya vimos Las Como ya vimos En las partes Del teatro O en los tipos De teatro También Nosotros podemos Apreciar Diversas obras Tanto trágicas Tanto cómicas Y también Podemos ser parte De estas De este mundo Mágico Que nosotros No podemos Idealizar Cómo serían Las situaciones De nuestra vida Desde otra Perspectiva Muy bien Como les iba diciendo Qué bonito Es construir Nosotros Nuestras propias Conclusiones A través De unas Simples Tres preguntas Entonces Ya manera De ir culminando Y ya Esperando La respuesta Y el comentario Que nos dará Melanie Podemos decir Fácilmente Que el siglo XX Es un siglo Que a mi punto De vista Marcó fundamentalmente La vida De la humanidad Entera A pesar De que Hubieron tantos Fenómenos Que pudieron Haber retrasado Si hubiera sido En otra época Retrasa Completamente La El modernismo O la evolución De las personas O la evolución De la tecnología Y de la ciencia A pesar De dos guerras Mundiales La literatura Y todo El entorno Que existe No se quedó Estancado Y Ciertamente Eso sirvió Como inspiración Para los grandes Escultores Para los autores Para ciertas personas Que tenían Ese don Que ya hemos dicho Ese don Que les ha sido Asignado Para que lo explotaran Y a través De ello Iban saliendo Grandes personajes Un ejemplo Si nosotros Vemos Estas Grandes cómics Por ejemplo El Capitán América En que está inspirado Sus luchas Fueron en las Primera Segunda Guerra Mundial También podemos Ver Por ejemplo Animes Como Dragon Ball Que nos deja Nos despierta Ese mundo Fantástico Que nosotros Podemos imaginar Como sería Tener Un superhéroe Que rescate La Tierra O sea Como Nosotros Nos vemos Viajando A otros Planetas De verdad Puedo pensar Que más aún Saliendo De nuestro propio Nuestro propio Planeta Existe vida Vida Más Entonces A través De todas Estas obras A través De toda Esta literatura Del siglo XX Nosotros Vamos Nos vamos Nos vamos Despertando Modernizando Y culturizando Un poco más Verdad Nuestra mente Se va expandiendo A un nivel Imaginable Verdad Que La tecnología Va avanzando La ciencia Va avanzando La cultura Va avanzando Va teniendo Cambios diferentes Un ejemplo Es los celulares Verdad Ya no es Lo mismo celular De teclistas Verdad Que ya solo Tenía El jueguito Del gusanito Creo que Muchos de ustedes Ya lo conocieron Verdad No Ahora Hace poco Ya salió Un nuevo aparato Tecnológico Muy moderno El otro El otro celular Que es capaz De fotografiar La luna Sin tener Mucha Mucha Distorsión Y así En fin de edades De cuestiones La cura Contra el SIDA La cura Contra el Cáncer Vamos avanzando A pasos Agregatados Entonces A pesar de que hubieron Muchas situaciones Que pudieron dejar El siglo XX Como el peor siglo De la historia No fue así Verdad El hombre supo Afrontar la situación Y supo Sobresalir De Dicen que Lo importante No es O lo fundamental Es levantarse De todas las adversidades Que se tienen Y con el tema Del teatro Ya podemos ver Que nos decían ustedes Todos los beneficios Que se aporta Y que nosotros Podemos Podemos presenciar Y que bonito Es disfrutar Una obra Disfrutar Una película Que nos enriquezca Más que nos divierta Que nos deje Un mensaje Bien importante Ciertamente Todas las Todas las obras Todas las películas Todos los libros Van encaminados A eso De dejarnos Un mensaje Y Depende Como nosotros Estamos Danos Por ejemplo Una película De comedia Es una romántica Muchas veces Tenemos ganas De asustarnos Un poquito Como ya decía La compañera Que ya presenció Drácula Y así podemos ver Diferentes obras De ficción De miedo De suspenso Y todas ellas Nos dejan Un mensaje Lo importante Aparte de divertirse Y entretenerse Es de recopilar Ese mensaje Para nosotros Para sacarle Un buen provecho Y principalmente Para que en nuestros días Nosotros Lo implementemos Y vayamos Avanzando Entonces Estas conclusiones Es las que podemos decir Que nos han dejado Estos dos grandes temas Y estos dos grandes Acontecimientos Que han marcado La vida De todos nosotros Hasta nuestro No sé Si tienen alguna Pregunta Alguna interrogante Algo no les ha quedado Claro Les pido que me lo Me lo hagan saber De lo contrario Les agradezco Por su tiempo Prestado Por haber participado De esta videoconferencia Gracias por Haber soportado Los inconvenientes Que tuvimos Por su participación Que ha sido Muy acertada Ha sido excelente Gracias A los cinco compañeros Que están Conectados Y están Presenciando Esta videoconferencia Gracias A ustedes Nuevamente Les digo Si tienen alguna Interrogante Alguna duda Háganmela saber Trataré De solventarle Sus inquietudes Igualmente Los invito A que sigan Participando En los foros Que están En el aula Para el enriquecimiento De todos Vamos a aprender Y todos tenemos Un fin Ya poco a poco Se va acercando El día Del examen De audición Que ese es el fin Que nosotros Vamos persiguiendo Lograr aprobarlo Y salir Vectorioso De esta Primera guerra De esta Primera batalla Así que Los invito A que ustedes Sigan Sigan leyendo Sigan estudiando Esta bonita materia Así como Todas las demás Que Que también Nos dejan Un beneficio Muy importante Bueno Entonces Les dejaré Un momento Por si tienen Alguna interrogante Me la hagan saber En el chat O puedan escribir Gracias 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 Bien, Melanie dice que muchas gracias Melanie por tu presencia, por tu tiempo, por apartar este momento para publicar. Igualmente yo también, gracias por haber estado muy participativo, me gusta mucho la interacción que hemos tenido, gracias, muchas gracias Melanie, Paula también muchas gracias por compartir, por darme su punto de vista, esto me va ayudando y me va dejando mensajes a todos. Gracias. 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 Gracias.